Hola, muy buenas, mirad lo que nos hemos encontrado, nos hemos encontrado un sapito, su nombre científico es Disco Glossus galganoi y también es conocido como sapillo pintojo ibérico. Bueno, hay un poco de polémica sobre esta subespecie, se suele confundir con las Eaneae, nosotros vamos a hablar de ella como especie, la Disco Glossus galganoi. Bueno, pues se encuentra en la mitad oeste de la península ibérica, aquí en Córdoba es uno de los pocos sitios que coincide con las Eaneae, por lo que quizás puede ser que tal especie incluso hibride. Por desgracia no hay mucho estudio en esta distribución, pero yo creo que es galganoi, casi seguro que es galganoi y bueno, vamos a hablar sobre ella. Bueno, son muy similares, entre las dos la mejor manera de diferenciarlas es la distribución. Mide entre 4 y 7 centímetros y medio, es muy parecida también a la rana común, y bueno, sobre su descripción vamos a decir que tiene el cuerpo vergoso, tiene la cabeza planchetada y robusta, y bueno, su coloración es bastante variable, puede tener como esta una coloración casi uniforme, o también hay otras con muchas manchas oscuras, algunas veces incluso una línea central. Esto es debido a que hay poblaciones muy marginales y salen pues lineajes nuevos, lineajes genéticos. Bueno, sobre el hábitat, pues la verdad es que es un sapito muy todoterreno, lo podemos encontrar en partes arenosas, en partes rocosas, incluso en altas montañas con mucha vegetación, siempre en zonas muy húmedas, cerca de arroyos, cerca de ríos. Bueno, pues hemos cambiado de sitio porque ha decidido saltar y ponerse en otro sitio, y bueno, vamos a seguir grabando desde aquí, ¿vale? Y os sigo comentando. Y bueno, esta especie suele ser activa en el agua a partir de los 9 grados, aunque ella se siente mucho más cómoda en temperaturas entre 20 y 30 grados. Bueno, se reproduce entre octubre y finales de verano, las hembras ponen entre unas 6 puestas, y cada puesta será de 300 a 1.500 huevos. Viven hasta los 9 años, y no son maduras hasta los 3 o 5 años. Y bueno, espero que no me deje nada, y bueno, sí, se me olvidaba hablaros un poco de lo que es la alimentación, pues es como cualquier anfibio, comerá pues lombrices, moscas, mosquitos y algunos insectos acuáticos. Y bueno, espero que os haya gustado, y ahora vamos a soltarlas. Y próximamente más. Bueno, pues adiós chiquitín, vamos. Bueno, pues adiós chiquitín, vamos.